PANTERA Oiga, Menosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo le haré Para que me entienda esta muchacha Quieres ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella, poniendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento, y dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré a decirle que la quiero? ¿Cómo le haré a decir no tengo miedo? ¿Cómo le haré ser su amigo? ¿Ya no puedo? Oiga, me diosito, quiero explicarle, quiero que me digas cómo volveré Para que me entienda esta muchacha, quiero ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella, poniendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento, y dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré a decirle que la quiero? ¿Cómo le haré a decir no tengo miedo? ¿Cómo le haré ser su amigo? ¿Ya no puedo? ¿Cómo le haré ser mi amigo? Me siento nunca yo conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama que me esquive igual que hoy se muere Amor, si hay un día vuelve me vas a visitar Al patrón de los enamorados El ronso de mi tumba no vas a salir ¡Y tú serás! La rama que me esquive Y así sabrás Lo mucho que te quise Al patrón de los enamorados El rama que me esquive igual que hoy se muere ¡Y tú serás! Y así sabrás ¡Más tu serás! ¡Tres amores! ¡No te esperas! ¡Súferirás! ¡Y tú serás! Pondera Miguel Ángel Hernández, DJ Ya no me pones atención Te escribo cartas, no has contestado mi amor Te llevo celerada, me cierra la ventana Y tú, ya no me pones atención Sé que todavía me quieres Te lo miro en tus ojos Mi corazón te pertenece Y tú, ya no me pones atención No se me ha caído la manera de tu amor Como soldado, sigo peleando por tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor Sigo peleando por tu bandera Oh, me pongas atención Oh, me pongas atención Oh, me pongas atención A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan re logrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya, mi amor A la otra vuelta yo me despedo Para pasarnos juntos en los dos A Dios le dijo el sol al cielo A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan re logrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos en la verdad Como estudio Como estudio Trista luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar De la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Y si te acercas te voy a quemar Y si te acercas te voy a quemar la razón de que yo sea así, y daste a mi vida cuando a nadie lo tenía, me diste el poder de amar otra vez. Júrame y me quieres respeto de tu amor, júrame y me quieres romperme el corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Para toda la casa, para todas las sostenitas! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el hall de ayer! Por primera vez, solo sé, la razón de que yo sea así, y daste a mi vida cuando a nadie lo tenía. Me diste el poder de amar otra vez. Júrame y me quieres romperme el corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, papacito de mi vida! ¡Cómo te quiero! ¡Una vez que me quieras! ¡Una vez que me quieres! ¡Muestra de tu amor! Júrame que quieres romperme el corazón Pantera